y lo que actúan los políticos, es decir, hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Pero resulta que antes habían estado bailando pegado con el Citibank y ahora el Citibank dice, ¿cómo es la cosa? Ustedes negociaron con nosotros, vean cómo se está jugando hoy en día, ¿no? Los grandes, los grandes haciendo estas cosas. Ustedes habían negociado con nosotros y se fueron ahora con Wells Fargo. Les vamos a meter un pleitazo. ¿Qué pasó? Pero Wachovia, con el cuento de que se estaba asociando, ganó 58,82% en sus acciones, se cotizaron en 6,21% y aumentó 2,30%. Wells Fargo se vino abajo, 1,71%, perdió 0,60% y cerró en 34,56%. Y Citigroup, que tenía la primera opción de bailar con Wachovia, también se fue abajo. ¿Qué pasó hoy en la bolsa, después de semejante votación, donde todo el mundo decía, aquí está la solución a la mano? Todo a la baja. El Dow Jones cerró en 10,325,38, perdió más de 157. El Standard & Poor's cerró en 10,99,23, perdió más de 15. Y el Nasdaq perdió 29,33 y cerró en 1947,39. Es decir, toda la demostración de Bush, de Paulson, y toda la acción en el Jardín de las Rosas, y todo el lobby, y todo el hecho de que se revirtiera la votación, no sirvió de nada. ¿Cuánto perdieron en esta semana? El Dow, 7,3% y el Nasdaq, 10,8%. Es decir, si esto no se parece a una recesión, vamos a ver qué es. Pero en todo caso, esta es la realidad que se está viviendo. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, el tiempo lo dirá. Como dijo el gran gurú de la economía, Soros, tiempo, tiempo, nos dirá. Pero la gente que trabaja en las industrias, y solamente en las industrias, han perdido en septiembre 159.000 puestos de trabajo. La fuente, el Departamento del Trabajo, fuente oficial. Esto ya es una advertencia de lo que se viene, y allá no comen cuento cuando hay crisis, para votar 2.000, 3.000 empleados, donde sea, en una compañía grande. Y es fácil, la legislación lo permite, y no hay protección legal como hay en nuestro país, o en nuestras latitudes. Sencillamente vamos mal, tome su cheque, pipí, mucho gusto, esperamos poder contar con usted en el futuro. El futuro es esto. ¿Qué pasó? Que los europeos esperaban esa votación y dijeron, esto se acomoda. El DAX en Alemania cerró en 5.797,3. El CACRAN de Francia subió a 4.080,75. El FTSE 100 de Londres cerró en 4.980,3. Todos aumentaron. Y, no obstante, el ministro de Economía de Francia dijo, estamos en una recesión. Huachovia es lo que va a hacer noticia. El Citigroup le va a meter un juicio, y desde luego, ese matrimonio entre Huachovia y Wells Fargo, a espalda del Citigroup, va a tener alguna consecuencia la semana próxima. Porque Huachovia había dicho, o Huachovia, como le dicen allá, sí, queremos esto. El presidente, desde luego, hizo buenas sus palabras, sacó adelante algo a última hora. Ahora vamos a ver qué pasa si lo que se votó en el Senado se repite en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja. Jardín de las Rosas, Día soleado, cierre de la economía, vean que había cierta expectación, pero las cosas no estaban como para festejos, ¿no? Pese a la votación temprana, no hubo confianza, y los cierres fueron como les acabamos de mostrar. Citamos el ambiente del parque de Wall Street. No hay la gritería, no hay la adrenalina, todo el mundo esperando a ver qué pasa, esperando la campana y el martillazo para decir, ¡guau! Otro día, otra semana, veremos qué pasa el lunes. Una tranquilidad inusitada, ¿eh? Cualquiera sea el caso, todas las bolsas del continente cerraron a la baja. Al menos eso nos dicen algunos colegas. Willis H&H, el Grupo Mundial, fue el encargado de cerrar. Yo me recuerdo una poesía de Mario Benedetti que cantaba Nacha Guevara. ¿De qué se ríe, señor ministro? ¿De qué se ríe? Se acabó la sesión del viernes y de la semana. ¿Qué pasó en el hemisferio? Bueno, por cortesía de los colegas de CNN, vamos a tomar sus datos. Hoy había que decir cómo cerraban las cosas después de esta votación a favor del gobierno en cada una de las operaciones allá y qué pasó en el continente. Buenos Aires a la baja, 0,54, Santiago a la baja, 2,3 fuerte, más fuerte Brasil, 3,5 a la baja y México, bueno, 4,32 a la baja, ¿no? 22,989. Esto nos indica que lo que pasó en el Congreso, lo que le dio cierto oxígeno a las bolsas europeas, lo que no le dio oxígeno ni a Wall Street ni a las bolsas del continente, indica falta de confianza en esto. Pero, adivina, adivinador, lo que no nos mostraron, aló, Atlanta, hay alguien en casa. ¿Cuál fue la bolsa que cerró mejor? La de la República Bolivariana de Venezuela. En medio de este panorama, Caracas volvió a subir al alza y para información urbi et orbi, el índice bursátil Caracas ganó 90,47, 0,24% y cerró en 37,968,76. El índice financiero ganó 197,81, un 0,36 y cerró a 55,656, el índice industrial también ganó 56,39, 0,15 y cerró en 37,699,22. Adivina, adivinador, ¿cuál fue la bolsa que cerró mejor? La que no dicen en CNN ni en ninguna de las cadenas internacionales, la de Caracas. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo.